¿Cómo es posible señor periodista que no abra la puerta y me tiene que atender? ¿Se va? ¿Se me atiende la resolución judicial o se va de cargo? Porque el abuso de autoridad que está haciendo usted se hace llamar pastor engañando a la población educativa. ¿Qué se ha creído usted? Ingresó raudamente a las oficinas de la unidad de gestión educativa local UGEL de Chiclayo para exigir su reincorporación a la institución educativa 10.841 Coyique Alto, ubicado en el distrito de Pucalá. La maestra Esther Serrano Huertas increpó la supuesta falta de interés por parte del funcionario para solucionar este problema. Hola señor, hay un mandato judicial, la resolución no se está en su casilla. ¿Qué le está diciendo la jueza? Que me reponga en el cargo. ¿Usted hace abuso de autoridad? Usted se ha convertido en un operador político del gobierno. Acompañado de algunos trabajadores, el director de los GEL Chiclayo, Darío Balcázar, trató de explicarle la situación a la enardecida docente, por esta lejos de escuchar razones, continuó gritando desaforadamente. ¿Dónde usted? No, nada señor, yo no tengo que escucharle a usted porque usted hace abuso de autoridad. Acá voy a quedarme hasta que usted le dé la cara. Tras varios minutos en el interior de la oficina, los trabajadores tuvieron que llamar a la policía para retirar a la docente, quien amenazó con retener a la fuerza al funcionario si éste no solucionaba el problema de manera inmediata. ¿Sabe qué? De acá no me voy a mover hasta que usted deje sin efecto esa resolución del señor para poder entrar en mi plaza. Incluso en presencia del personal policial, la presunta afectada seguía tildando de abusivo y cobarde al funcionario del sector educación. Para la profesora existe un abuso de autoridad. Este señor es un cobarde, este señor es un cobarde pues, un señor que hace abuso de autoridad. Está haciendo abuso de autoridad con los maestros, en específico conmigo, tengo una resolución judicial donde le está diciendo que me reponga en el cargo como directora, pero el señor ha sacado una resolución administrativa mal fundada donde no me da funciones y me dice que me esté debajo de ese árbol, sentada o parada, que a él no le importa. En los exteriores del local, la docente argumentó que existe una resolución judicial de fecha 8 de marzo que la UGEL se rehúse a ejecutar. Desde el 8 de marzo estoy pidiendo justicia y nadie me hace caso, gracias señor, que ventile este abuso de autoridad a este señor. La maestra advirtió que continuará con el proceso por considerarlo de absoluto derecho y justicia. Mientras tanto, Darío Balcácer Quintana refirió que el caso será visto por el Ministerio de Educación y la docente fue denunciada en la comisaría Cesar Yates.